El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, se pronunció a favor de los recortes al gasto público que propone llevar la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador, pero, en el caso del Senado, pidió no adelantarse a contar ahorros sin antes conocer de fondo lo que requiere el trabajo legislativo. El pasado lunes, el senador electo de Morena, Martí Batres, presentó el programa de austeridad para la Cámara Alta, en el que planteó reducir su presupuesto de 4.900 millones a 2.900 millones. Lo que no puedo ver bien, es que se den cifras sin conocer de fondo qué es lo que se va a presentar. Ayer vi una declaración de un recorte de 2.000 millones de pesos al Senado. Primero, hay que conocer qué es el Senado, qué derechos laborales tienen los trabajadores del Senado. Nosotros nos vamos los 128 senadores, con nuestro equipo, pero llegan 128 senadores con su equipo, entonces, sí tienen que ver con mucho cuidado lo que representa la austeridad, dijo en entrevista. Al respecto, el diputado PRI y Sanrique Jackson dijo que siempre será útil eficientar el uso de los recursos públicos, y que la sociedad exija cada vez más se transparencia. No es un ejercicio inútil el revisar qué ajustes y qué eficacia se pueda tener en el uso de los recursos públicos, en cualquier ámbito, no solo en el Congreso, sino en todas las áreas de la administración, dijo. Más noticias en MSN, el INE multa a Morena con 197 MDP por su fideicomiso para damnificados del sismo. Ellos cambiaron la fama por la política, fuente, su hubis. Más noticias en MSN, el INE multa a Morena con 197 MDP por su fideicomiso para damnificados del sismo.